Es aquí en esta sección que sigue donde podemos encontrar el famoso laberinto, así que vamos a cruzar esta puerta, disparar hacia la parte superior del cuarto donde va a haber una espinela y vamos a tratar de matar a este cuero, a ver si deja algo, no, ok, aquí como dije tiramos la espinela, seguimos avanzando, vamos a encontrar una fuente donde va a haber cuervos que si nos van a dejar al menos algo de dinero y para evitar de estar gastando tres disparos simplemente tiramos la gran flash y se mueren todos no solamente los cuervos tenían objetos sino que la misma fuente ya de objetos por así sola, aquí tengo que acomodarme bien para poder destruir los tres barriles de un solo ataque, me parece que tienen que dar una granada incendiada, ahí está, de hecho vamos a estar ocupando dos o tres granadas de esas en el laberinto ahí pudimos observar una vista aérea de la parte por la que vamos a tener que cruzar y ahora veremos una pequeña escena con Salazar he 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 he, sagacious as I am, even I get lost here sometimes, even if it takes your whole life, you'll never get out, do you know that no one dies without the cause, you will satisfy the stomachs of my cute pets, now if you'll excuse me I have to tie up a few loose ends, like chasing down a couple of rats two rats, if one's Louis, who's the other, huh, they're an intruder besides me ahora la parte que viene aquí es un tanto complicada, no tanto porque el laberinto sea algo demasiado complejo, simplemente basta con ver el mapa para ver que no es una cosa de otro mundo, pero los enemigos que salen aquí pueden bajarnos la barra de vida de una manera increíblemente rápida y como vimos ayer los lobos estos, de hecho se llaman colmillos casi me matan por un solo ataque así que es bueno que tengamos tantos ítems para curarnos, de hecho aquí vamos a encontrar otra hierba amarilla y otro, otro spray así que acomodamos un poco, como dije vamos a estar usando dos o tres granadas incendiarias en esta, en este laberinto y también munición de escopeta ya que los matamos relativamente fácil con dos escopetasos, aquí vamos a usar nuestra primera granada incendiaria para destruir el candado al mismo tiempo que vamos a matar a los lobos ahí está espero que dejen algo, ok, primero mínimo voy a estar enviándome con el mapa del juego porque realmente no recuerdo todos los caminos que tiene el laberinto, aquí lo que sí recuerdo es que aquí van a salir dos colmillos uno por la parte derecha y otro va a llegar brincando por encima de la barra segundo y vemos como espacios, dos escopetazos y se mueren, la cosa es que muchas veces son demasiado rápidos, sí se puede escuchar cuando vienen, se oyen los jadeos y los pasos de que vienen corriendo pero muchas veces no da tiempo de voltear y de hecho es bastante útil recordar todos esos esos puntos donde aparecen los lobos precisamente por eso aquí vamos a tomar la primera parte de este medallón que se nos es requerido presentar para abrir la puerta al capítulo que sigue, aquí equipo la granada incendiaria porque van a salir tres lobos simplemente la tiramos y nos alejamos un poco para que los lobos intenten acercarse a nosotros y se mueran quemados, creo que no hay nada más que hacer en esta sección así que vamos a regresar y seguir avanzando por el camino, el camino que no tenemos cubierto todavía aquí pongo una escopeta en caso de que salga algún lobo ok aquí, era aquí que estaba la hierba amarilla me parece, ajá y creo que tendré que checar el mapa pronto porque no recuerdo exactamente ah ahí está ese... ni siquiera dio tiempo de apuntar, de terminar la animación para apuntar pero no importa como dije antes tenemos una cantidad abundante de ítems para curarnos aquí vamos a checar el mapa por un momento así que vamos a tener que doblar aquí para obtener la segunda gema para nuestra segunda máscara creí que aquí va a aparecer un lobo, siempre que agarramos un objeto casi siempre va a aparecer un lobo según recuerdo parece que no parece que no ok, pues eso, tenemos que tomar entonces derecho para... para la izquierda me parece estoy un tanto desubicado es todo ese tiempo que pasé sin jugar pero no debería ser demasiado problema aquí es... para... para pasar a... al extremo contrario del laberinto aquí vamos a subir para tomar la otra parte de la piedra que nos hace falta después vamos a bajar y pulsar por debajo del puente y ahí podemos escuchar a los lobos, creo que aquí va a salir uno ahí está, es el sonido cuando sale lo vemos es... increíble lo rápido que podemos perder esa luz y también lo rápido que... que cobran ni siquiera medio tiempo de apuntarle aquí creo que solamente faltaría uno o dos sale uno casi cuando estamos a punto de dejar el laberinto aquí soy otro no, creo que de hecho es uno que está enjaulado pero... no estoy seguro sí, aquí está, es este que está enjaulado aquí si cruzamos directamente tratando de... pasar a... a la sección que sigue el lobo va a romper la puerta y va a persiguirlo así que cruzamos de nuevo esta granada incendiada para matarlo sin que no se haga daño, sin que sea capaz de alcanzarlo ahora lo único que nos queda es venir para acá, tomar el spray y solamente nos faltaría... creo que tomar una espinela, déjenme ver ajá, solamente nos falta un... un pasillo que es el que está acá al fondo debería haber... una espinela, un verde-blue, una gema cualquiera solamente tengo que revisar, ajá, esta es la parte por donde vamos a salir solamente falta que aparezca un lobo aquí está la espinela, ahora nos vamos creo que puedo dejar al lobo encerrado aquí en el laberinto solamente tengo que abrir la puerta y cruzar lo suficientemente rápido igual puede que no sea el caso, tal vez sí pueden abrir las... cubertas... digo, las rejas del laberinto ese puyote viene y sí, sí pueden abrir las rejas no importa por ejemplo que se me mueren es relativamente fácil y ya son todos así que... completamos el 100% del laberinto y como no creo que haya una mejora de escopeta en el... en el metal que sigue pues recargo la escopeta ahora ensamblamos la piedra para abrir la puerta y veremos una escena y lo puedo ver y lo voy a hacer y lo voy a hacer y lo voy a hacer pero la de una señora le es no es mi estilo se ponen ahora se ponen ahora ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡Ada! Así es cierto. ¿Cierto? ¿A qué? Tú, trabajando con Wesker. Ve que estás haciendo tu trabajo de casa. ¿Por qué, Ada? ¿Qué es para ti? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué te apareces así? Ha. ¡Va a ver! ¡Ada! ¡Ada! Y como habitualmente hago, no voy a salvar aquí al final del capítulo, porque hay una máquina de escribir aquí en este cuarto. Así que vamos a tomar todos los ítems que podamos antes de salvar. Acá hay... Otra... Otra espinela. Otra espinela. Tomamos la vasija. Y en uno de los clósetes va a haber otro tesoro, creo que es en el cuarto con el mercader. Aquí solamente tenemos la munición para la pistola. Así que vamos al cuarto que sí. ¿Dónde está el mercader? Y algunos otros objetos. Otra espinela. Otra espinela. El espejo. Acá creo que ya no hay nada. Tomamos lo que sea que hay aquí. bala de rifle. Y... Tomamos estos documentos. Ahora creo que solo nos falta hablar con él y salvar. Así que vamos a ver si tiene alguna mejora. Yo creo que no. Ah... Exacto. Solamente las mismas que dejamos la vez anterior. Así que solamente vendemos estas balas que no nos irán a perder nada. Y voy a combinar la gema que tuvimos hace unos momentos con la máscara. Ya solamente falta la gema verde que la conseguiremos uno o dos capítulos más adelante. Ahora solamente salvaré. Creo que únicamente me falta revisar si todo está cómodo acá. Revisar si tengo todo cargado. Parece que sí. Así que solamente voy a acomodar un poco esto. O sea, me quedo a pasar esto para acá. El spray que nos quedó. Así que creo que voy a dejar este video hasta aquí. Y los veré en el próximo.